Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 11-65-16-44-46. Radio Caput. Un programa en ascenso. Vote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Vote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. A las palabras no se las lleva el viento. Viajan en el éter de Radio Caput, de las redes sociales y de las plataformas del ciberespacio para llegar a tu corazón. Sonidos musicales, relatos, entrevistas, noticias, ruidos de la actualidad que no dispongan a terminar el fin de semana lo más armoniosamente posible. A las palabras no se las lleva el viento. Hola, buenas tardes. Estoy aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani. Y soy Adriana Maturana con ustedes un viernes más, contándoles algunas palabras, poniéndole un poco de palabras a la semana y al fin de semana que comenzamos. Este fin de semana que necesitamos tanto para bajar, para descansar y dedicarnos a algunos entretenimientos que todavía podemos sostener pese a la realidad económica que nos impera. Bueno, hay algo para mencionar muy interesante, fue la marcha. La marcha universitaria el miércoles fue toda una alegría para el corazón y para el alma. Y tenemos algunos videítos y unas fotos y unas declaraciones de Mirta Daunis, una corresponsal que tengo en Escobar, estaba en la plaza y me fue enviando, porque no nos podíamos encontrar, los audios que ella, las personas que se iban encontrando, porque todos nos íbamos encontrando con todos y era realmente una alegría esa marcha y un festejo. Lamentablemente, el veto lo mismo salió y esperemos que los diputados sean absolutamente conscientes de… Ahí ven las imágenes Mirta Daunis con la doctora Mirta Deguese, que la vamos a escuchar en un audio ahora. La doctora Mirta Deguese es una abogada muy prestigiosa para los que no la conocen. Ella es abogada de familias y sucesiones en la UBA, docente, y ha trabajado también en el UBA 21, en la cárcel de Devoto, educando a los presos. Vamos a escuchar sus palabras. Doctora Deguese, acá para el programa A las Palabras no se las lleva el viento, de Radio Caput. Doctora Deguese, usted como abogada egresada de la UBA y docente también en la Facultad de Derechos de la UBA, ¿qué le parece esta manifestación tan importante contra el veto de la ley contra la reforma universitaria? Bueno, buenas tardes. Me parece importante esta manifestación que acompañamos a todos los estudiantes y los docentes. Sería bueno que acompañemos a los jubilados también de la misma forma para que no haya más avances de Bullrich con esas matanzas y con esa criminalidad que tiene constantemente para dejar de no permitir ejercer el derecho a la huelga. Así que bueno, es lo que puedo decir, vine a acompañar y a estar como docente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctora. Ya se lo paso a Diana Maturana, que es la productora. Bueno, gracias Mirta por esto. Después vamos a continuar con, si nos queda tiempo, con los reportajes de la marcha, porque tenemos en el Zoom en un ratito a una gran política, una mujer muy trabajadora de la política y de muchos temas que tienen que ver con la mujer. Me refiero a María Lucila Pimpi Colombo, gran dirigente política de mujeres. Ella es la secretaria general del sindicato de Dama de Casa y la vamos a tener en Zoom en cuanto todavía no está. Bueno, yo le había dicho tres y diez, tres y cuarto. Si querés llamarla, porque debe estar conectada. Y a Pimpi le vamos a preguntar por qué, por qué la convoco a Pimpi, porque estuve en su sindicato y quedé muy maravillada con la inauguración de una biblioteca allí para las mujeres. El sindicato está en la calle Solís al 600 y la verdad tiene una obra social muy importante y una tarea que no se conoce demasiado. Entonces me pareció interesante darle la voz a Pimpi para que nos cuente ella personalmente de qué se trata el trabajo en el gremio con las mujeres. El sindicato tiene mucha antigüedad, no es un sindicato reciente. Viene de la década del 70 y se fue gestando muy despaciosamente. Y es un sindicato a nivel nacional con representación en Córdoba, en los municipios, la obra social también. Ellos también los jueves últimamente están realizando trabajos de comunicación para sus socias y invitan a diferentes referentes a plantear temas que son de necesidad para todas las mujeres. El otro día estuvo también, el día que yo estuve, estaba el tema de la inauguración de la biblioteca, que cuando nos comuniquemos con Pimpi, vamos a... Después el jueves pasado estuvieron con un tema de discapacidades y la ley y todo lo que implica los derechos que tienen las personas con discapacidad y sus familiares para defenderlos. Y creo que el próximo jueves van a estar con una charla sobre el tema del dengue, un tema que todas las mujeres desde sus hogares tenemos que estar muy atentas por los residuos, por el tipo de pelentes, por el costo de los pelentes, de los repelentes. Bueno, estoy tratando de que Martín Loza se comunique con Pimpi para estar en el aire charlando con ella. Esto va a ser una charla bien interesante porque Pimpi es una dirigente tucumana, recibida en la Universidad de Tucumán, viene a Buenos Aires allá por los años 70 y ella nos cuenta que formaba parte del movimiento de Abelardo Ramos, del movimiento socialista en Tucumán y que ingresa el peronismo allá por los 90 cuando el presidente Mayden encabezó una afiliación compulsiva y muy llamativa, más compulsiva es algo que digo yo, sino como que pidió a todos que se vayan afiliadas al PJ. Pero Pimpi también formó parte del gobierno de Cristina en la Secretaría de Comercio junto a Guillermo Moreno. Y yo también la tengo ella como el recuerdo de haber trabajado mucho en Buenos Aires, en la legislatura de Buenos Aires, con el tema de los deudores alimentarios. Esto me parece que fue antes, ahora le vamos a preguntar. ¿La tenemos Martín? Ah, está entrando. Bien. Un gran recorrido. También ahora creo que pertenece, está como candidata en el partido de Guillermo Moreno, que se llama Valores, no me acuerdo cómo se llama el partido de Guillermo, Principios y Valores. Principios y Valores. Bueno, ella es una de las candidatas a diputadas por esa lista que, bueno, en la última elección tuvieron muy pocos, pero parece que van ahora a discutir un lugar más importante. Otra cosa que tenemos es la alegría de que parece que le han ofrecido a Cristina, Estas son las últimas novedades que tengo, la candidatura de la presidencia del PJ. Bueno, la verdad que Cristina empezó a salir, en la marcha estuvo en el balcón del Patria, la pudimos saludar, todos muy contentos de que ella pueda volver, ¿no? Nunca se va a Cristina, pero bueno, a veces tiene más visibilidad que otras y en este momento ha salido al ruedo con mucho entusiasmo por nosotros que la queremos tanto y que es nuestra líder natural. Las mujeres, respondemos a ella en general, porque sabemos del sacrificio de ser mujer, ser política, ser madre, abuela, todo. Y Cristina, la verdad es que para mí es un ejemplo porque la verdad que su viudez la sorprendió y pudo seguir adelante con todas las críticas que le ha hecho la derecha y el oficialismo y los detractores, pero pudo sostener este gobierno en un momento muy crítico de su vida personal y de su familia y con toda la contra. Entonces, a mí me merece un cariño y un respeto muy particular. Y bueno, hay muchas compañeras y a la vez que piensan lo mismo y que consideramos que es la lideresa natural. Hay muchos hombres también que piensan esto y otros no la quieren para nada porque es una gran oposición y porque es una líder natural a la cual marca la cancha de los políticos y de los seguidores y de los opositores también. Bueno, esto para mí ha sido una gran alegría que he comentado con compañeras y que festejamos terriblemente este hecho y esperamos que se consolide porque creo que Cristina es una gran, va a poder unir todos estos puntos del peronismo díscolo y divergente que se nos escapan por la tangente y en un momento como este en donde para ganar necesitamos unidad, como dice Moreno también, tener un programa, un tema económico, un programa doctrinario que el peronismo tiene y comenta siempre pero que le tapan la voz mucho porque se quedan con los títulos. En las unidades básicas territoriales, los chicos están leyendo a Perón, los compañeros de la cámpora están trabajando mucho con el tema doctrinario, cosa que debían haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena y yo creo que el peronismo se va a reunificar y unidos triunfaremos, como dice la marcha. Bueno, mientras espero que se contacte Pippi, les cuento que el grupo ecuménico, el movimiento ecuménico junto con los padres de la opción por los pobres, están convocando el martes, como habíamos quedado el martes 8, a comenzar a darle forma al tema de la convocatoria para una ceremonia religiosa. Bueno, si ya está Pippi, la tenemos a ella y después de Cocosio con la convocatoria de la MED. ¿Cómo estás Pippi? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Estabas regia hasta esta mañana y me agarró una alergia tremenda, che. Bueno, ¿y por qué yo a vos no te veo? Dice que no me vas a ver, el operador no sé por qué me... Que a mí me escuchás, que a mí me escuchás, pero no me ves. Bueno, vamos a... Pippi, yo ya hice tu presentación... Esperándome que yo termine y me desocupe. Contame. Yo ya hice la presentación contando que había estado en tu gremio, contando quién eras vos como dirigente política y como secretaria general del gremio Amas de Casas, que yo desde que estuve en tu gremio y viendo la inauguración hermosa de la biblioteca que ustedes hicieron, empecé a comentar entre la gente de mi alrededor, en el barrio y todo esto, y no hay tanta gente que sepa que existe el sindicato de Amas de Casas. Tienen determinado conocimiento muy lejano. El recuerdo que tienen es la liga de Amas de Casas, te acuerdas, la de Lita Lázaro y de los años 90. Claro, nada que ver. Y el sindicato, por eso me pareció bien interesante convocarte a vos, más que contar los eventos que está haciendo el sindicato, que yo cuando estuve, y ya los conté al principio, que están haciendo charlas los días jueves, mientras te esperábamos a vos. Entonces, para vos, querida, la pregunta sería que nos cuentes un poco cómo surge el sindicato de Luz y Fuerza. Es de Amas de Casas, allá en la época. De Luz y Fuerza no sé, pero en Amas de Casas te cuento. Sí. Nosotros veníamos, militábamos en política, te hablo de hace 50 años, ¿no? Sí. 50 años. Sí, sí. Y compartíamos, bueno, trabajamos para el regreso de Perón, acompañando, estábamos en el Frente de Izquierda Popular, con Abelardo Ramos. Justo hace dos días se han cumplido 30 años que falleció Abelardo y esta tarde vamos a hacer la inauguración de un estudio de radio en la sede de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica y Capital, que va a poner el nombre de Abelardo. Diría que bien. Hace muy grato, muy lindo. Eso vamos a hacer hoy mismo a la tarde a las 5. Bueno. Un gran político de la izquierda popular de esa época. Sí, sobre todo un nacionalista muy próximo al peronismo, con esa mirada de procurar. De hecho, con Abelardo en el año 94 nos afiliamos al peronismo todas. Pero en el interín, nosotras empezamos a reflexionar sobre los temas de la mujer, justo antes que venga el golpe de la dictadura. Sí. Las Naciones Unidas declararon el diseño de la mujer, nosotros empezamos a reflexionar sobre eso, recuperamos mucho de lo que había ocurrido en la década peronista, toda la militancia de Eva, la cosa extraordinaria de Eva de reunir en esa cabeza, en ese corazón, reunir la comprensión de importancia que las mujeres seamos parte, que las mujeres seamos parte protagonista de los destinos de la patria y a su vez mirar que la patria mire qué pasa dentro del hogar y respalde decía Evita en La Razón de mi Vida, en un capítulo que se llama Una Idea, respalde a las mujeres en ese rol fundamental que es el de constituir un hogar, reconociendo económicamente ese esfuerzo. O sea, dotándola a la mujer de autonomía. Y entonces, nosotros tomando un poco eso y mirando lo que pasaba y leyendo a la feminista europea, a la francesa, a la norteamericana, nos dábamos cuenta que eso no tenía nada que ver con nosotros, que eso no nos expresaba, no expresaba la realidad de nuestras mujeres. Algo que pasa también ahora cuando te vienen con la agenda 20-30 y ahora con la agenda 30 mil no sé cuánto, 30-30 o no sé cuánto. Las agendas que aprueban internacionalmente de las cuales hay algunas cosas que vos compartís y otras que no tienen nada que ver con tu realidad. Y que difícilmente toman nota de lo que aquí pasa. Entonces, cuando nosotros miramos todo eso, lo que nosotras descubrimos, imagínate, yo tengo 72 años, en esa época teníamos veintitantos. Claro. Estábamos en la edad en que empezábamos a casarnos, a tener nuestros hijos. En el año 83, cuando nosotros fundamos el sindicato, yo ya tenía mis tres hijos. Ya había terminado la universidad. Estábamos, acabábamos de salir de la dictadura, o sea, acabábamos ya de perder todos los laburos, todas las situaciones. Y lo que nosotras detectamos y tomamos como propio, que lo que nos une a todas las mujeres es eso. El rol al que se refiere Evita. El rol que cumplimos en la familia, en el hogar, sosteniendo que el hogar funcione más. Y como transmisora de cultura, y como transmisora de la cultura, y como transmisora de cultura. Claro, exactamente, transmitiendo cultura, construyendo esa identidad. Y vos te vas a dar cuenta que cuando se habla de hogares que tienen una, digamos, solo un adulto a cargo, salvo que sean personas mayores, en la mayoría de los casos, las jefas son mujeres. En muy pocos casos, quedan varones a cargo de toda la prole, y ellos solos. Casi siempre, si ellos quedan solos, por viudé, por lo que fuere, se conchaba rápido una compañerita que les ayude. Pero hay otros casos, en que las mujeres quedamos a cargo de la familia, y solas. Entonces, esa realidad de que, para que nosotros tenemos una responsabilidad, un rol en el cuidado de la familia, es algo que nosotras reivindicamos. Y a diferencia de la liga de ama de casa, de Lita de Lázaro, y a la que vos te referías, donde ella trataba a las mujeres como si fueran compradoras, o sea, consumidoras. Personas a las que ella pensaba que les tenía que enseñar a comprar. Fíjate vos, mira vos que a un ama de casa vos le vas a tener que enseñar a comprar. Como si vos no tuvieras recontra detectado en tu barrio, cuál es la panadería que te conviene, cuál es la verdulería donde se conjuga mejor precio con calidad, cuál es el almacén donde te gusta cómo te tratan, cuál es el súper que tiene las ofertas, la carnicería. Mira vos que vas a necesitar que alguien venga a indicarte eso cuando quién conoce mejor que vos el barrio en el que vos te desenvolves. En cambio, lo que nosotros le propusimos a la ama de casa y se lo volvemos a proponer hoy a través de tu programa, es que la ama de casa compartimos una tarea, un rol fundamental en la conformación de la comunidad, en la conformación de la sociedad, que es la de ser ama de casa, la de llevar adelante un hogar, sea porque tenemos hijos, o sea porque cuidamos nuestros padres, llevar adelante un hogar. No hay casualidad en que sean las madres del Paco, las madres del Dolor, que hayan sido las mujeres, las pampean a la tercera cuando salían a la ruta para que no les rematen los campos, que hayan sido las madres de Plaza de Mayo y de la abuela. No hay casualidad en eso. Hay una vinculación en esta cosa de cuidar, de este papel, de cuidar, de atender con el hacernos cargo. Y entonces lo que nos propusimos fue, bueno, si eso es lo que tenemos en común, ¿por qué no retomar eso que Evita proponía que debía considerarse a las mujeres? Y entonces salimos a luchar para tener un sindicato, para que tengamos un salario, para que tengamos una jubilación y para armar nuestra obra social. Hoy tenemos nuestro sindicato en una asociación civil que está inscripta en el registro de asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo con la personería social número uno desde el año 93. Desde el año 93 estamos inscritos en el Ministerio de Trabajo. Con esa inscripción pudimos hacer nuestra obra social, nuestra obra social sindical tuvo el número en 150 barra 8 en el año 97, 98, pero la pudimos poner en marcha en el año 2000 cuando todo se desmoronaba. Nuestra obra social nació. Vamos avanzando, ya estamos con la obra social en 13 provincias, con el sindicato en 18 provincias, bueno, 17 provincias y la capital. acá nosotros la filial nuestra es capital y provincia de Buenos Aires, por eso se llama área metropolitana. ¿Y qué es lo que hacemos? Por un lado tenemos un norte muy específico que te acabo de decir y por otro lado construimos toda aquella herramienta que hagan a mejorar nuestro encuentro con otras mujeres, nuestra calidad de vida, la oferta de servicios, la terminalidad de la escuela, el prepararnos para un oficio, el cuidar nuestra salud, el promover el hecho de que solas cada una en su casa, no, en su casa todo lo que hace es que hace, pero en nuestra casa común que es el sindicato para tener la fuerza y la comprensión de lo que somos y de lo que hacemos. Bien, muchas gracias. Me parece que yo quería esto, que vos nos contaras eso y preguntarte un poco todas las mujeres profesionales, independientes, monotributistas o que tengan, que no tengan un gremio, pueden afiliarse al sindicato de ama de casa. Y aunque tengan otro gremio, porque si yo cuando estaba ejerciendo la docencia, yo me afiliaba al sindicato docente que me correspondía, si era la universidad, al gremio docente universitario y cuando estuve laburando en el estado, me afiliaba UPCN y cuando laburé en una estribanía, me afilé a comercio, pero siempre en el sacra. dos afiliaciones, dos afiliaciones. Claro, claro, lógico, porque son amas de casa aparte de las otras cosas que sean. Seguro, y que ustedes qué postura tienen con respecto a la renta universal que se plantea tanto en estos tiempos. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo con el salario para el ama de casa o si vos querés un salario para la familia que lo perciba y lo administre el ama de casa. Somos partidarias que el salario familiar también lo percibe el ama de casa, que es la que mejor administra y la que mejor tiene la mirada de todo lo que ocurre. ¿Sabés cuál es el problema de lo que llaman salario básico universal? Que es una concepción de que el trabajo dejó de ser el organizador social. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, la Argentina tiene que volver a tener industria, tiene que tener trabajo, tiene que tener trabajo dignamente remunerado y el trabajo en el hogar que ya lo tiene tiene que estar dignamente reconocido, remunerado con un salario, con la cobertura de una jubilación porque hasta hoy vos tenés una enorme cantidad de amas de casa jubiladas gracias sobre todo a la moratoria previsional que hizo Néstor Kirchner en el año 2005, 2006, 2007 que fue extraordinaria porque se afiliaron dos millones, se jubilaron dos millones y medio de personas y de las cuales más del 80% fueron mujeres porque las mujeres estamos mucho más excluidas del régimen previsional porque son mamás de casa, no tenemos ingresos para que alguien nos haga aportes porque las empleadas domésticas tienen un más alto nivel de informalidad que el promedio de los otros laburos porque somos más en las economías informales y por lo tanto que no tienen no están dentro del sistema y porque a veces aunque estamos dentro del sistema tenemos un trabajo formal ya tenemos tres hijos y se hace complicado cómo resolver la logística de la familia a veces dejamos el laburo en el que estamos cobrando para dedicarnos a nuestra casa y como por ese trabajo nadie se está haciendo cargo de que esté remunerado ni que tenga los derechos de cobertura cuando llegamos a la edad de jubilarnos no nos alcanzan los años de aporte y lo cierto que nos gusta hacer notar es que nosotros acompañamos las moratorias no porque nos parezca que es el mejor sistema sino porque nos parece lo que vemos es que a veces es el único por el cual trabajadores que han trabajado sin que los registren empleadas domésticas que están sin que las hayan registrado amas de casa que no tienen salario es la única posibilidad que tienen para ingresar pero lo que hacemos notar es que esa moratoria que la pagamos cuando entramos para jubilarnos a la amas de casa la pagan pero pagan una deuda que no es propia porque no es el trabajador el que tiene que hacer el aporte es quien lo emplea quien se beneficie en su trabajo hemos presentado a través de compañeras nuestras senadoras diputadas nacionales en distintos momentos la Elida Vigo la María Esther Lavado la Betty Mirkin ahora está como senadora nuestra compañera Alejandra Vigo hemos ido presentando proyectos para que se reconozca el derecho de las amas de casa a tener su ingreso por ahora no ha tenido no ha tenido suficiente plafón sí hemos encontrado que era un reconocimiento interesante que se compute como antigüedad los hijos que uno ha criado sí hemos visto muy importante que la asignación universal por hijo la cobre la madre le falta a eso completar con que también el salario familiar que cobran las personas en relación de dependencia lo cobre la madre porque tiene la lógica de que quien hace la labor el laburo es el que tiene que percibir el ingreso y tiene la lógica de que además es una administración más adecuada a la necesidad del conjunto porque no es de casual no es de casualidad que el ama de casa no importa qué otra tarea desarrolle es la que conoce qué es lo que pasa esta es una época Adriana muy difícil para nuestro pueblo para nuestra ama de casa para quienes tienen que hacer milagros para que sus hijos tengan algo en la panza antes de irse a dormir son las que extienden la mano para abrir un comedor cuando ven que en su barrio todo se está desmoronando fueron mujeres las que estuvieron con la chiche dual de como manzanera son mujeres las delegadas del sindicato de amas de casa las que atienden la obra social o sacra las que inscriben para que las mujeres puedan terminar la escuela sea con el FINES en la provincia de Buenos Aires o con el adulto 2000 en la capital son mujeres las que organizan cuando hay que ver si juntamos unos pesos o alquilamos un ómnibus o vamos de compra al mercado central porque ahí lo que ahorras en las compras es muy importante seguro somos mujeres las que hacemos prevención en salud y este mes de octubre precisamente que vamos a celebrar el día de la madre el 19 de octubre vamos a tener una jornada muy linda ahí en la calle Solí 760 y vamos a 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 las mamás le hemos pedido que nos den una mano compañeras que hacen reiki otras que le hacen que las maquillan otras que hacen otra clase de cuidado y vamos a invitar a las mamás a que vengan a que en el sacra nos mimen a que vengamos a que en el sacra nos mimen el 17 de octubre a partir de las 13 horas hasta las 18 muy bien muy bien me encanta me encanta la idea me parece eh muy este atractivo y oportuno porque estamos en este momento las mujeres necesitando de esos abrazos y de ese cariño y de ese reconocimiento por parte de instituciones y personas y de nuestras propias compañeras y de nuestras propias compañeras así que estamos haciendo esa fiesta patriótica una vez por mes en este mes la hacemos el 19 a su vez promovemos que en este mes de octubre nos hagamos los exámenes de ecografía mamaria y mamografía porque el cáncer de mama es un cáncer importante y es un cáncer que aunque no se puede prevenir se puede detectar temprano y entonces sanar yo soy una muestra de eso se puede sanar para eso hay que cuidar hay que estar atento hay que cuidar como vivimos que no estemos locos que no nos no nos llenemos de estrés y de angustia por todos los temas que nos rodean que no consumamos lo que nos hace daño claro claro que nos rodeemos del amor de la gente que nos quiere a la que queremos que estemos mucho en nuestro sindicato porque cuando nos encontramos con las mujeres también surge esa cosa de un encuentro esa cosa muy grata claro claro Pim Pim te agradezco muchísimo me encantó esta nota nos pusiste en satono nosotros somos un programa en donde bregamos por muchas cosas de las mujeres y tratamos de siempre darle voz a todas las mujeres que tienen menos voz porque a pesar de esta paridad que tanto se habla que hay ahora siempre a las mujeres nos corren a un cortado sobre todo que la voz de la mujer pueda llegar a que hablemos de los temas que verdaderamente nos afectan con la agenda propia con la agenda que construyamos así que están invitadas todas tus oyentes a venir a nuestro sindicato nuestro sindicato está conformado íntegramente por mujeres estatutariamente y es muy lindo muy cálido somos todas es muy lindo es muy cálido y tienen una gran obra social que a mí me maravilló conocer esto así que tenemos sede en San Miguel en Avellaneda en José C. Paz nuestro teléfono en la capital es 43813679 estamos en Solís 760 nos pueden venir a ver cuando quieran nuestra casa es tu casa compañera gracias gracias Adriana un beso enorme muchas gracias a vos te voy a despedir con una canción que a ver porque como vos sos tucumana dije luna cautiva la despedimos y voy a pasar unas imágenes mientras pasa la canción del día que estuve en la biblioteca en la inauguración que lindo gracias Pimpi hasta la próxima hasta la próxima gracias a vos de nuevo de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calabria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdos de fogón que invitan a matea y traigo mil canciones y traigo mil canciones como leñita seca recuerdos de fogones que invitan a matea y divise tu rancho a orillas del camino allá donde la noche le teje en un altar al pie del cali canto la luna cuando pasa peino mi serenate la cresta del sauce al pie del cali canto la luna cuando pasa peino mi serenate la cresta del sauce tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche los lamentos del sauce el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena bueno yo estaba escuchando los últimos acordes martín gracias gracias por estar ahí siempre marcándome los tiempos porque entre una cosa y otra siempre me disperso bueno soy así martín pero tengo ahora el audio de coco que hicimos hace un rato con coco para el café de coco el café de coco Casares nos vamos a tomar el cafecito y después seguimos el café con Marcelo Coco Casares y sus palabras mayores en los deportes ¡Gracias por ver el café! Sabes que no me vas a ver Pero bueno, te quiero preguntar Porque estuve escuchando Cosas que no entiendo bien ¿Cómo está el tema del ASAD? Bueno, el tema del ASAD A ver, todavía está en veremos Se está dando vuelta eso Ya habíamos explicado en su momento Que primero tienen que cambiar el estatuto de AFA Y después tienen que cambiar los estatutos de los clubes Hasta el momento nada de eso está sucediendo Que hay empresarios que quieren poner plata Desde el gobierno Hay gente que quiere acercar plata A algunos de los clubes los cuales son ninjas Es una realidad Que hay gente de afuera que quiere poner plata En otros clubes acá Es una realidad también Pero hasta el momento la AFA No ha podido cambiar su estatuto No lo quiere cambiar No lo va a hacer Según lo que dijo Chiquitapi el presidente Desde el gobierno dicen que Por una orden judicial tendrían que hacerlo Está en veremos Esa es la realidad Hay clubes como Estudiantes de la Plata Que quieren hacer algo mixto 51% para los socios 49% para aquel que venga a poner dinero Hay otros Está bueno eso Bueno Es una posibilidad Es una cosa mixta Que no llega a ser No llega a ser una sociedad anónima deportiva ¿Por qué? Porque Estudiantes se quedan con el 51% Y todas las disciplinas En donde hay chicos que van a jugar Porque les gusta jugar al básquet Y por ahí capaz que el básquet no es profesional en el estudiante Pero les gusta jugar al básquet Se sigue manteniendo ¿No es cierto? A través del 51% Y de la plata que entra del privado que viene Hay otros que están siendo gerenciados en cubierto Van y ponen plata Y manejan todo Pero es un gerenciamiento en cubierto Lo cierto es que todavía del tema no hay nada Está todo en veremos Seguramente en próximas horas Va a haber alguna noticia con respecto a eso La AFA quería cambiar La elección de marzo del año que viene Al 17 de octubre de este año Pero la IGJ aparentemente Podría no permitir que lo haga Esto hay que esperar también unos días A través del pedido de Fassi Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba Que todos conocemos Quiere tener una sociedad anónima deportiva ¿No es cierto? Pero bueno Son cosas que todavía se están manejando Pero yo te quiero contar Que por ahí capaz que también Hay gente o los hinchas Quieren poner plata en sus clubes Y vos fijate River River sacó un fideicomiso ¿Por qué? Porque quiere cambiar La escuela que tiene Quiere hacer un polideportivo nuevo Quiere cambiar algunas instalaciones Y quiere ampliar el estadio Y le pidió a los hinchas Formó un fideicomiso Que después te cuento Y si querés un día hablamos con un abogado Con alguien que sepa el tema Si realmente hay un respaldo o no para esto Pero pidió un fideicomiso Y quiso juntar 20 mil millones de pesos Que son 20 millones de dólares Si no me equivoco Si no me hago mal la cuenta Al oficial Al oficial Al dólar oficial Consiguió 26 mil Misiones de pesos O sea el hincha puso plata El hincha puso plata en el club Porque son millonarios En la asociación civil sin fines de lucro Digo El hincha participó A eso es a lo que voy Entonces Fijate la dicotomía que hay Mirá si mañana Por ejemplo Un club como Lanús dice Quiero comprar un jugador tal El hincha ¿El hincha pondría plata para ese jugador? Y yo te puedo decir que sí Y otros pueden decir No, no sé si lo pone Vos tenés que traerlo Después tenés que pagar un sueldo ¿Se le podría pagar el sueldo? Si es un jugador Bueno, bueno, no sé Son cosas, son alternativas Este fideicomiso de River Ya consiguió en una semana La plata que pidió Es más Consiguió 26.000 millones Y había pedido 20.000 millones River es uno de los grandes De la Argentina, obviamente En una semana En una semana O sea que ya Si querés poner plata No podés poner Y lo mínimo que tenías que poner Eran 12.000 pesos Te devolvían En 30 meses A los 30 meses A un interés por año Del 9% Nada Nada Pero si vos lo ponías En dólares Es otra cosa Una cosa es en pesos Pues vos podías ponerlo en dólares Si querés Entonces Te lo devolvían en dólares Ah, también Claro, el 9% en dólares O el 9% en pesos Según lo que pusieras Entonces, bueno Es todo un tema, digo Para que tengamos en claro Y cortito Para que no hacerle nada Lío a la gente Las SADN Sociedad Anónima Deportiva Pueden traer plata Y te pueden hacer crecer También te pueden hundir La Asociación Civil Sin Fines de Lucro Hoy también los clubes La mayoría Están administrando pobreza Porque es la realidad también Y los fideicomisos Hay que tener cuidado también Con el respaldo Hay respaldos Si no fideicomisos Por ahí un club grande Si lo tiene Y un club chico Por ahí no Hay que tenerlo bien en claro Hay que ver legalmente Como es Pero son las cosas nuevas Que se vienen Evidentemente Hay un cambio en el mundo Y en el fútbol Y en el fútbol Que son los socios Que son los socios Los que deciden Si el club Totalmente Hay que hacer asamblea Hay que hacer asamblea Vas a hacer asamblea Claro Primero la AFA Va a tener que hacer una asamblea Con todos los presidentes De todos los clubes Y entonces de esa forma Dicen Cambiamos el estatuto ¿Aceptamos la sociedad Anónima deportiva Dentro de los torneos Oficiales de AFA? Dirán sí o dirán no Y después Irán a los clubes O al revés Primero los clubes Para ir con esa respuesta A la AFA Mi club dicen que sí Que quieren la SAD Va estudiante Va gimnasia Va vele Va coso Che mirá Nosotros todos Los clubes nos dijeron que sí Los socios nos dijeron que sí Entonces de esa forma En la AFA Después se dirá Che Sí o no ¿Me entendés? Pero los estatutos Tienen que cambiarse No lo puede cambiar La justicia Lo puede cambiar Pero ¿Sabés qué pasa? Si en una de esas La FIFA te dice La justicia No tiene que meterse Los gobiernos No tienen que meterse En la AFA Se metió Quede tranquilo La selección argentina No participa en el mundial Los clubes argentinos No participan de Copa Libertadores Tengan cuidado con eso Porque pueden meterse Pero la FIFA O la Comebol También pueden actuar Bien Coco Bueno Gracias Me encanta que estés acá conmigo Y haciendo Un ratito acá Viendo a la gente caputa Escuchando a toda la gente Que nos sigue Muchos o pocos Pero bueno Por lo menos Tratamos de analizar Y desarrollar las ideas Estas cosas que Son de interés público Sí exactamente Exactamente Ya vamos a volver con el ajedrez Atención Sí La semana que viene Hay mucha información Bien Hasta la próxima Un beso Chau chau Bueno Fue el café Con Coco Casares Rico café Entusiasta Siempre Coco Poniéndonos Una nota Del conocimiento Del deporte Que es un mundillo ¿No? Tanto como el de la política Y él Lo transita Y lo Cuenta Con mucha Riqueza Y armonía Y Y es bastante Invarcial Mi compañero Y amigo Este Coco Casares Bueno Yo Voy a seguir Con el tema De las marchas Y los temas De Que nos Nos tenemos Para esta próxima semana Porque lo de la marcha Me quedo pendiente De la marcha Un tema Que me mandó Milita Daunes En la marcha misma Si lo tenés El audio Lo pasamos Para cerrar El tema Porque lo dejé Pendiente Justo cuando Aparecía Pimpi Porque la tenía En Zoom Y la quería Demorar más Lo pasamos Bueno Acá Otra vez En la plaza Me parece Que es más Multitudinaria Esta marcha Que la que hicimos En abril Acá La gente Todos Es Es Hay Jóvenes Incluso hay madres Con niñas Grandes Como yo De Ya con 80 años Pero con toda Mi educación Pública Desde la primaria La secundaria Hasta El título De grado En la universidad De buenos aires Por eso Por eso Me siento Tan orgullosa Hoy De poder Estar acá Al lado De tanta Gente Manifestándose Ves A la gente De las Distintas Agrupaciones De las Distintas Facultades Aparte 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 También La gente De Trabajadores No Docentes De las Escuelas De la Universidad De Buenos Aires O sea Del Carlos Pellegrini Del Nacional Buenos Aires Maravilloso 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 Con tantas Con tantas Ganas De Demostrar Su Protesta Contra este Gobierno Yo creo que No es solamente Por el Desfinanciamiento De las Universidades Sino También Por todos Los problemas Que hay Con respecto A este Gobierno Bueno Estoy contenta De estar acá Y Me llena De Orgullo Y aparte También De juventud También De juventud Porque Me hace Acordar Las Luchas En el Año Este Durante La Dictadura En el 74 Este En el 73 Perdón En Este Cuando Llegamos De nuevo A la Universidad Totalmente Abierta Y Envolvieron Los profesores Que se tuvieron Que ir Este En la Época De Lanuce Y todos Los demás Y compañía Después Eso lo Volvimos A pasar En el 76 Cuando Se tuvieron Que ir Los mejores Profesores Ir A A Otros Países O Directamente Que Desaparecieron Eso Hay que Pensarlo Eso Hay que Pensarlo Y repensarlo Y contarlo Y recontarlo Bueno Mirta La verdad Muchas gracias Mirta Es casi Mi Corresponsal En el Conurbano En el Escobar Y sus alrededores 80 años Como ella dice En la marcha Y siempre Haciendo Algo Ella es un Producto De la UBA Es una Contadora Pública Nacional De la UBA Como dice Y Con ese Entusiasmo Entero Sigue En la Universidad Sigue En la Marcha Bueno Muchas Gracias Mirta También A mí me Queda pendiente Un tema Que me Están Contando Ahora Donde Me Dicen Que Se han Reunido La red De mujeres En Construcción De comunidad Con el Padre Paco Y Con El Grupo De De Compañeros Ecuménicos Y En una Reunión Con Paco La UTED Logró Promovió Abordar El tema De la Movida Del Martes 8 De Octubre Que Se Llamará Fila Contra El Hambre Es El Nombre Que La UTED Le Puso A Este Movida Y Comienza A las 9 De La Mañana Del Día 8 Y Termina A las 13 Horas La Cabecera Será La sede Del Un Cali Pellegrini Donde Pellegrini Donde Petro Velo Tiene Su Oficina Y Se Extenderá Hasta La Calle Moreno Donde Está La Otra Sede Del Ministerio Reconocido Por Todos Con La Imagen De Evita El Acto Comenzará A las 10 De La Mañana Donde Se Convocará A un Amplio Abanico De Referencias Sociales Y Políticas Y Sindicales Derechos Humanos Luego De Una Breve Celebración Ecuménica Tarea De La Mesa Ecuménica Y Se Continuará Con Una Radio Abierta Oya Popular Y Mucho Más Es Posible Que El Lunes Se Convoque A Una Conferencia De Prensa Para Enunciar Esta Medida Pero Bueno Nosotros Ya Te Otros Ollentes Van Concurrir Si es Necesario A La Fila Porque Me Gusto Mucho Esto La Fila Del Hambre Para No Entorpecer El Tráfico Sobre Las Veredas Desde Juncal Hasta Belgrano Maravillosa Idea Por De La UTEP Y El Acompañamiento De La Celebración Ecuménica Tarea De La Mesa Ecuménica Junto Con El Padre Paco Bueno Esto Queda Planteado Y El Próximo Viernes Contaremos Como Resultó Ha sido Una semana De Un Fin de Semana Para Muy Femenino Llena de Tareas Femeninas Y me Queda Para Cerrar Y Despedirme El Discurso De La Presidenta Claudia Yaimau La Presidenta De México Porque Es Muy Muy Hermoso Ella También Le Habla A Las Mujeres Y A Las Madres Y Se Compromete Y Me Parece Que Está Como Despertando Ese Lugar De Las Mujeres Que Están Cuestionados Es Están Cuestionados Y De Avance A Vecés Nos Parece Que Estamos Muy Paradas Otras Vecés Nos Detenemos En Detalles Pero Bueno En Definitiva Como Decía Pimpe Hoy Somos La Que Llevamos Adelante La Familia Los Hogares Y Muchas Actividades Este Que No se Visibilizan Todo el Bueno Martín Voy Entonces Con El Video De La Presidenta De México Claudia Sheibam Y Después De eso Me Despido Con Después De esto Me despido Con A Redoblar Porque Un Saludito Para Todos Y A Redoblar En La Canción Himno Que Tenemos Siempre Que Estamos Contentos Y Esta Semana Estamos Contentos Y Mucho Que Festejar Feliciten De mi Parte A Sus Familias Díganle A Sus Madres Y Repetí En Ese A Sus Madres Que Dice La Presidenta Electa Que Tienen Hijos E Hijas Grandiosos Que Harán Cosas Extraordinarias Porque Estamos Viviendo Tiempos Virtuosos Con Fuerzas Armadas Humanistas Visionarias Y Ejemplares Cuando Se lo Leía Marí Se puso A llorar Y Le dije ¿Por qué Lloras? Y Me dijo Es que Nadie Nos Había Hablado Nunca Las Madres Y Eso Es En Parte Lo Que Pasa Cuando Yo Digo Es Tiempo De Mujeres Dije Yo En Un Discurso Es Presidenta Con A Porque Si No Hices Presidenta Es Como 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 que no Existimos Estamos jugando un rol Diferente Las mujeres No queremos Nunca más Volver a ser menos Es Yo creo Lo más hermoso Que Puedo Recibir Cariño Y Cuando Es tan Masivo Ese Cariño Pues Es Hermosísimo Este Esos Apachurrones Abrazos Besos Y Son Mutuos Además Porque No Puede Ser De Otra Manera Lo Que Recibes Lo Entrega Y Eso Te Transforma Mi Pensamiento Mi Conocimiento Mi Entrega Mi Voluntad Y Esta Construcción Colectiva Que Hemos Logrado No Se Va A Defraudar Ahí Está Y No Voy A Traicionar Nunca Al Pueblo De México Bueno Los Dejo Me Despido Los voy a Dejar Después De Redoblar La Cancioncita Nuestra Con Sandra Chagas Una Compañera De Radio Caput Y Su Negritud La Negra Gandomera Activista De Los Derechos Humanos Y Afrodescendientes Los Dejo Compañar Ella Y Nosotros Nos Vamos A Redoblar La Esperanza La 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 Mascarita De La Fe A Redoblar A Redoblar A Redoblar A Redoblar A Redoblar Muchachos Que La Noche Nos Prestan Sus Camiones Y En Su Empalda De Balcones Y Zaguay Nos Espera Nos Esperan Otro Redoblante Es Otra Voz Harta De Sentir La Mordedura Del Dolor A Redoblar Muchachos La Esperanza Que Su Latina Insista En Nuestra Sangre Para Que Esta Nunca Olvide Su Rundo Porque Corazón No Quiere Entonar Más Retir Abas 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 Por Corazón No Quiere Entonar Más Retir Abas Porque Corazón No Quiere Entonar Más Retir Abas Por Corazón No Quiere Entonar Más Retir Abas Porque el corazón no quiere entonar más, porque el corazón no quiere entonar más. A las palabras no se las lleva el viento. Salud corporal y... Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.